¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! Me asombra tu poder La plenitud reposa En tu aliento Y en tu voz El preciado de mi vida Mi deleite Eres tú Poderoso Poderoso Te daré todo El principio y el final Toda mi vida Se brinde A tus pies Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuál hermoso es tu presencia Que revive mi corazón ¡Aleluya! 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 El poderoso, el poderoso, verdaderos, y al principio y al final, toda mi vida se dio a tus pies, Señor. ¡Gracias!